Hola corazones, gracias por estar aquí conmigo. Hoy me van a acompañar a decorar la sala en navidad y vamos a hacer diferentes transformaciones de artículos de la tienda de segunda mano que estoy segura les van a encantar. Así que pónganse bien a gusto en el sofá y si este vídeo es de su agrado por favor regálenme una manita arriba y también suscríbanse así no se van a perder ninguno de los vídeos que comparto con ustedes y claro que también los invito a que me sigan en mis redes sociales en instagram y tiktok amigas mías bienvenidas pásenle con confianza a esta siempre su casa en este caso esta su sala no porque el día de hoy nuestra reunión de amigas es en la sala y saben que estaba yo ya con el nervio con el ansia y no de que quería estar ya con ustedes platicando ya saben no el chisme caliente haciendo manualidades decorando para navidad no este tiempo tan bonito así que estoy muy contenta de que estén conmigo gracias por acompañarme y luego saben que también les quiero platicar que recientemente adquirí estos dos sillones y es algo que tenía pensado comprar desde el inicio del año incluso quería comprarlos más o menos en otoño porque otoño es una de mis temporadas más favoritas entonces yo pensé que sería buena idea tener sala nueva en este tiempo nada más que desafortunadamente estuvieron pasando cosas muy muy tristes en ese tiempo precisamente no y estas cosas tristes pues van a ser tristes toda mi vida van a ser muy muy tristes pero tengo que ser valiente y tengo que seguir mi camino tengo que salir adelante y gracias a dios ahorita en navidad se me dio la oportunidad de poder adquirir estos dos sillones y estoy muy contenta porque es algo que realmente pues necesitaba no y también estoy acompañándolos con un tapete blanco a mí me gusta mucho el blanco ustedes saben pero más en navidad porque me hace pensar como que en el frío no en el frío de invierno como que la nieve y por eso me gusta tanto el blanco además de que se ve muy bonito en combinación con los colores no de este tiempo y bueno ahora sí ya vamos a comenzar a decorar la pared y para eso vamos a utilizar esta escalera de madera que de hecho es un día igual que yo hice y que compartí con ustedes en un vídeo hace como tres años más o menos y les enseñé a hacerla detalle por detalle es facilísimo y muy económico si aún no han visto ese vídeo y gustan verlo les voy a dejar el link en la cajita de información yo he utilizado esta escalera en diferentes ideas de decoración para diferentes temporadas y también como algo funcional porque la he tenido en el baño y ahí he colgado las toallas y se ve bonito y es funcional en esta ocasión va a ser para algo decorativo así que por eso tengo estas ramas que compré en target y me súper recontra encantaron empezando porque tienen un color verde muy muy real una textura y también mucho volumen y eso fue lo que más me gustó parecen ramas que en verdad hace un ratito las cortamos y eso es lo que yo busco en este tipo de decoraciones no en ramas más que nada que se vean muy naturales también compré estas otras que son un poquito diferentes a las anteriores pero también tienen ese look tan real tan natural y estuvieron un poquito cariñosas yo digo porque costaron 15 dólares cada una entonces realmente que pues es una inversión no pero vale la pena corazones porque como les digo nunca pasa de moda en todas las temporadas de navidad las podemos utilizar en millones de maneras así que por eso es que yo dije sandra las compramos y otra cosa que no nos puede faltar corazones son las cintas de presión en serio que estas no nos pueden faltar en el botiquín de chica decoradora porque nos ayudan muchísimo y nos ahorran la fatiga y aparte también nos ayudan a que pues nuestras decoraciones nuestras manualidades no se vean feas utilizando pegamento porque miren ahorita lo que voy a hacer es poner esta rama acá en el borde de la escalera y ahora con esta cinta de presión voy a amarrarla a la escalera y qué significa eso que no tengo que usar pegamento y así cuando termine la temporada de navidad yo puedo desarmar este arreglo y las ramas las puedo volver a utilizar en la siguiente navidad sin que se vean feas ahí no con el pegamento entonces por eso me gustan mucho las cintas de presión ahora miren acá estoy colocando otra rama y ahí viene otra cinta de presión vamos a amarrarla y facilísimo aquí nada más le jalamos y luego vamos a cortar el sobrante y nadie se va a dar cuenta y ahí con la misma rama estamos escondiendo la cinta y así voy a seguir acomodándolas a forma de que se vea con mucho volumen que se vea una decoración rústica muy invernal muy navideña quiero que se vea así como un poquito de bajadita como un tipo cascada y así exactamente es la idea que yo tenía en mi mente de cómo quería que se viera y más que nada saben que lo que yo quería era utilizar mi escalera de madera como una decoración de pared pero que al mismo tiempo tuviera ese look muy navideño y por eso es que me gustó la idea de colocarle muchas ramas alrededor y que se vea así con mucho volumen y estoy fascinada con el resultado pienso que se ve una decoración rústica hasta cierto punto natural y luego muy fácil de recrear no creen y otra cosa que también compré en la tienda de target fue esta guirnalda y más que nada saben que es una guirnalda de un listón con campanas y las campanas me encantaron porque tienen una medida y una forma muy muy vintage y también el acabado de colores así medio rústico y por eso pienso que se va a ver bonita colgada aquí en esta esquina y eso es lo que vamos a hacer la vamos a amarrar acá en una de las ramas y saben que las campanas le dan ese look así más navideño no creen hasta incluso hay una canción que dice velen campanas de velen porque pues en esta temporada las campanas son el mero mero sabor ranchero entonces por eso aquí le amarramos y miren le va a dar así como que un extra toque de temporada y ahora sí ya se llegó este momento tan emocionante de llevarla a decorar la pared de la sala y se fijan como con el simple hecho de agregar una decoración en la pared todo el espacio se empieza a sentir más alegre más con el sentimiento de la temporada así que eso es lo que vamos a hacer agregar detalles que hagan que el espacio se sienta feliz y ahora le toca a los sillones y aquí voy a agregar estos cojines verdes que compré el año pasado en la tienda de home goods y por acá en el brazo del sofá aquí estoy agregando una cobija porque las cobijas no solamente es algo funcional sino que también visualmente aportan ese sentimiento de tranquilidad y de un espacio acogedor estos dos cojines los compré en la tienda de target este año ahora sí ya terminamos con la decoración de la pared y también con la de el sofá así que ahora nos venimos con la mesita cafetera y aquí lo que vamos a hacer es un día guay más que nada una transformación inspirada en las casitas gingerbread de party barn estas casitas tan bonitas que me tienen fascinada y que yo pienso que podemos recrearlas sin gastar tanto dinero no creen especialmente cuando podemos ir a la tienda de segunda mano así como lo hicimos el otro día se acuerdan ustedes y yo nos fuimos de compras y nos encontramos con estas casitas que inmediatamente yo me las imaginé transformándolas como las casitas gingerbread y lo mejor de todo es que solamente costaron dos dólares un dólar con 99 centavos pero por supuesto que la echamos en el carrito más veloz que un rayo y luego ya por acá en la casa lo que hice fue lavarlas con agua de jabón y al lavarlas me di cuenta que el color fellondo que tenían luego luego se le desvaneció así que está de maravilla y también la ve lo que es la base y le dejé los cuatro clavos porque así es como quiero volver a poner las casitas una vez que ya las hayamos decorado me gusta el orden en que están me gusta mucho la idea y aparte con los clavos se pueden mover las casitas entonces por eso así se quedan ahora lo que vamos a hacer es colocarlas aquí y vamos a darles una capa de color y para eso voy a utilizar la pintura en spray color blanco mate y como les digo les vamos a dar una capa de color solamente una y ya después de esto vamos a esperar a que queden perfectamente secas por lo mientras que se secan por acá tengo la pintura chalk en color truffle que más que nada es un color café oscuro vamos a poner un poquito de este color aquí en el plato y también vamos a utilizar la pintura chalk en color naranja calabaza y aquí mismo vamos a poner un poquito de este color ahora vamos a mezclar muy bien y al mismo tiempo vamos a ir agregando más color naranja hasta tener el tono deseado vamos a mezclar 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 y después vamos a agregar un poquito de bicarbonato de sodio a mí me gusta hacer esto porque la pintura se engruesa además de que al secarse tiene un acabado de color mate muy bonito y ya que está muy bien mezclado que ya tenemos esta consistencia acá llegaron las casitas que ya están perfectamente secas y a pesar de que solamente le di una capa de color quedaron muy bien cubiertas y eso pues es la intención no de tener un tono uniforme para que así le podamos dar el verdadero color que queremos y acá ya llegó esta mezcla que hicimos hace un ratito aquí con la brocha tomamos el color y vamos a pintarlas perfectamente y las vamos a dar las capas que sean necesarias para que tengamos una cobertura pues completa una vez que terminamos vamos a darles tiempo a que sequen muy muy bien y ya que se secaron aquí las tenemos y se ven tan bonitas ahora sí que ni quien se acuerde de esas casas fellondas que nos encontramos en la tienda de segunda mano parecían como de halloween se acuerdan y miren ahorita ya se ven así como de chocolate es un color muy muy bonito y por supuesto que también pintamos lo que es la base aquí ya está miren qué bonita ahora necesitan un diseño no creen así que por eso por acá con este lápiz estoy dibujando lo que es la puerta y también la ventana de cada una de las casitas y vamos a utilizar también esta pintura que se llama rub and buff y es en un color dorado y esta pintura se la súper recomiendo les voy a dejar el link en la cajita de información porque con bien poquita pintura podemos abarcar muchísimo ahora con un pincel delgadito tomamos el color y vamos a pintar lo que es la puerta y también la ventana lo hacemos con un pincel delgado les digo para que quede pues bonito no que se vea derechito esperamos a que seque y ahora por acá hacemos lo mismo con esta otra casita primero dibujamos la puerta y luego la ventana y después de esto vamos a hacer lo mismo vamos a pintar de color dorado y vamos a darle tiempo a que seque muy muy bien esto hacemos con cada una de las casitas ahora vamos a utilizar esta pluma que es en un color blanco es más que nada pintura acrílica les voy a dejar el link de esta pluma en la cajita de información que aparte se la súper recomiendo porque nos facilita el trabajo ahora miren aquí con esta pluma primero estoy haciendo margen a la puerta y la ventana y luego voy a ir haciéndoles el diseño ya saben no para que tengan el look de la inspiración que son las casitas gingerbread saben corazones el hacer este tipo de manualidades es una terapia una terapia que nos hace pasar por un momento feliz un momento agradable en donde podemos olvidarnos de los problemas de cualquier cosa que haya en nuestra mente que nos esté molestando y podemos enfocarnos en crear algo bonito algo que al final de cuentas nos va a llenar de satisfacción de orgullo porque es algo que nosotras hicimos que que nosotras elaboramos con nuestras manos en donde expresamos nuestra creatividad a mí por ejemplo me encanta las decoraciones y por supuesto que me gusta ir a una tienda y comprarlo así ya no nuevo bonito pero fíjense que yo siento que me llena más cuando hago una manualidad una transformación porque tiene tiene algo más especial no ahí pusimos más empeño pusimos el corazón entonces cada vez que lo vemos pues nos dibuja una sonrisa no una sonrisa como con más satisfacción y yo siempre me trato de enfocar en las cosas que me hacen feliz porque la vida es hermosa pero también es muy dura muy difícil y a veces tenemos el corazón roto y tenemos que levantar nuestros pedazos y seguir adelante y a mí por ejemplo me ayuda mucho la creación de el arte como crear cosas bonitas eso me ayuda muchísimo a mí para sobrellevar el dolor de momentos difíciles pero bueno ahorita miren ya terminamos y aquí están las casitas y díganme si no están hermosas esta por ejemplo es mi favorita todos tenemos una favorita no pues la mía es esta casita es la más grande yo creo que por lo mismo tiene más espacio para poder hacer más detallito no aquí le puse en los lados en la parte de atrás y por supuesto enfrente y les digo me gustó muchísimo esta casita estas de por acá como están más chiquitas pues no les hice tanto detalle están así como que más sencillitas pero no por eso menos bonitas no a mí por ejemplo pues me encantaron y esta última también me gusta mucho y tiene espacio en la parte de atrás yo no sé por qué no le hice diseños a lo mejor más adelante y luego miren por acá está la base que también me gustó mucho le hice margen en todo alrededor y pienso que le dio un detalle no cree me inspiré tanto que hasta en la parte de abajo le hice ahí puntitos y luego le escribí sandivela que salió todo tenebroso porque está bien bien así como con muchos hoyitos acá en la parte de abajo y pues no se pudo escribir muy bien pero yo le escribí y bueno ahora sí miren ya estamos listas para poner estas casitas de regreso en los clavos y como ya tienen el hoyito ahí pues ya fácil nada más las empujamos y ahí quedan y así de fácil ya tenemos unas casitas gingerbread inspiradas en potter y barn y bueno ahora vamos a traernos esta charola de madera que compré hace como unos dos años o tres algo así en la tienda de target me acuerdo que fue en la temporada de otoño ahorita la vamos a poner aquí y luego tengo por acá este pinito que también es de la tienda de target nada más que este lo compré recientemente hace como una semana algo así y también tengo este otro pino este igual es de la tienda de target pero lo compré el año pasado por acá tengo este otro este es de vidrio y también lo compré en target y me gustó mucho la idea de que en la parte de abajo le podemos poner una vela una vela de batería porque si le ponemos una vela de fuego real se sobrecalienta y ahí ya valió gorro entonces tiene que ser una vela de batería pero me gustó mucho la idea de decoración se me hizo muy original y luego por acá ya tenemos la vela que también es de la tienda de target hasta parece que target me está patrocinando pero nada que ver simplemente estoy obsesionada con la tienda me encanta y bueno aquí vamos a poner el pinito y luego por acá ya llegaron nuestras casitas gingerbread estas las ponemos enfrente porque queremos que luzcan y luego también tengo estas ramas que he utilizado en navidades anteriores y éstas más que nada nos van a ayudar a rellenar los espacios alrededor de la charola para que se vea más completa la decoración ya terminamos de hacer el centro de mesa pero todo lo que se vea más que nada nos van a ayudar a todavía nos hace falta más decoración así que ahora nos vamos acá en esta esquina en donde está el mueble y vamos a decorar la parte de arriba y más que nada vamos a hacer una transformación inspirada en este carrusel de metal vintage porque primero que nada a mí me encantan los animales y los caballos me parecen preciosos y esta decoración de un caballito vintage de metal está tan lindo pero pueden ser tan cariñosos también porque miren este por ejemplo cuesta 299 dólares imagínense nada más es una locura no cree y yo siempre les digo que no hay necesidad de gastar tanto porque en la tienda de segunda mano nos podemos encontrar tesoros en verdad que tesoros porque miren aquí está este caballito de madera que tiene más o menos el mismo look de los caballitos caros y por supuesto que tiene mucho potencial para ser transformado y lo mejor de todo que miren el precio 2 dólares con 99 qué barbaridad no un gran cambio y yo inmediatamente me enamoré de él claro que me lo traje a la casa aquí como siempre ya saben lavo los productos o cuáles productos los artículos los lavo y una vez que ya se secaron pues súper bien no ya les podemos dar el cambiazo voy a utilizar la pintura en spray color negro mate y ahora eso hacemos miren pintarlo le damos una capa de color sencillita esperamos a que se seque y luego le damos una segunda capa para tener una buena cobertura una vez que ya terminamos de pintarlo entonces esperamos a que seque muy muy bien ya que se secó aquí lo tenemos ya está listo para que le demos el cambio de look para que se parezca a los caballitos de la inspiración por eso vamos a utilizar esta pintura wrap and buff en el color dorado que es la misma que usamos hace un ratito en las casitas gingerbread y que ya saben que les voy a dejar el link de esta pintura en la cajita de información por si ustedes la quieren comprar se la súper recomiendo corazones es una belleza y con poquito podemos pintar bastante aquí miren con esta esponjita tomamos el color y ahora aquí en el caballito lo estamos pintando a golpecitos porque si lo hacemos de esta manera le vamos a dar el look como que es de metal y realmente pues esa es la intención así que lo vamos a pintar todo a golpecitos y luego también vamos a hacer lo mismo con la base también vamos a utilizar la pintura wrap and buff en color cobre y aquí vamos a poner un poquito de esta pintura y luego con la misma esponjita vamos a tomar el color y a golpecitos vamos a pintar en diferentes lugares en la base y en el caballito y esto nos va a ayudar muchísimo a darle más el look de una figura de metal vintage con ese ese tono de color añejado más auténtico ya que terminamos ahora sí podemos decorar con él colocándolo en la parte de arriba de este mueble me gustan mucho los canastos y por eso nunca pierdo la oportunidad de incorporarlos en mis decoraciones de todo el año aquí en este mueble me gusta siempre tener un canasto grande por eso ya está ahí y también voy a agregar esta guirnalda para que se sienta más una decoración navideña una decoración de temporada y como detalle quiero también agregar aquí un moño de un listón color café cobrizo también por acá tengo estos dos patines de madera que compré en target pero hace como unos seis años o siete algo así ya tiene bastante tiempo aquí los voy a colgar en la pared y también voy a agregar esta corona que igual compré en target pero esta la compré el año pasado me parece aquí la estoy acomodando y luego voy a poner los patines hacia afuera para que luzcan más y ahora sí este es el resultado final y ahora sí este es el resultado final Gracias por ver el video 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 Les enseñé a hacerlas detalle por detalle Les enseñé como pintarlas para que tengan este acabado imitando a el metal En serio que es una manualidad que siempre me ha gustado muchísimo Me encanta la he usado en diferentes navidades Las voy a colocar aquí en la pared en la parte de arriba donde está el televisor Y las voy a acomodar así como un poquito de bajadita Como que se vea, no sé, como una cascada Les voy a dejar el link del video de las estrellas aquí abajo en la cajita de información Por si aún no lo han visto Y ya se fijaron corazones como las estrellas Luego, luego hicieron que el espacio se vea más lindo, más bonito Y otra cosa que tengo por acá son estas ramas Que ustedes saben, a mí me gustan mucho las ramas Que tengan ese look tan natural Estas las compré el año pasado en la tienda de Target Y me volvieron loca desde que las vi Porque tienen mucho volumen Y eso me volvió, pues, como les digo, loca, ¿no? Porque a mí siempre me ha encantado colocar guirnaldas En diferentes lugares de mi hogar Pero que se vea con mucho volumen Y a veces tienes que poner como unas dos o tres guirnaldas Para que se vea así, pues, mucho volumen, ¿no? Y con estas ramas, no Estas ramas luego, luego le dan el volumen que a mí me gusta Entonces, por eso quise hacer esta inversión Y como les digo, son del año pasado Pero es algo que voy a utilizar cada año Y precisamente me encanta colocarlas aquí En el borde del mueble del televisor Se ve muy bonito, se ve más festivo No sé, pienso que inmediatamente Hace que el espacio se vea más navideño También voy a agregar algunas piñas Para que tenga un look aún más natural Por supuesto que vamos a seguir decorando el mueble del televisor Y ahora lo que vamos a hacer es una transformación Inspirada en este juego de dos peras de metal en color dorado Que me parecen preciosas Absolutamente preciosas Es una idea de decoración muy bonita Y también muy navideña Sí, corazones, porque podemos utilizar las peras Como por ejemplo, como ornamentos en nuestro arbolito Es algo, como les digo, diferente Fuera de lo común Y que también luce elegante O también podemos echar a volar la imaginación Y crear algún arreglo lindo Para colocarlo en la cocina Quizás como centro de mesa En algún mueble en el comedor O en cualquier lugar de nuestro hogar Lo importante es sacarle provecho a las cosas comunes Para que se conviertan en algo extraordinario Y miren, por ejemplo El otro día Ustedes y yo nos fuimos a la tienda de segunda mano Y nos encontramos con estas peras de cerámica Que costaron un dólar con 99 cada una Inmediatamente yo sentí que me salían corazoncitos de los ojos Porque yo sé que estas peras tienen mucho potencial Para convertirse en una decoración linda En navidad Así que me las traje a la casa Y aquí por supuesto que ya las lavé con agua y jabón Y ya están secas Así que las vamos a poner acá Y luego voy a utilizar la pintura en spray color negro mate Y primero, primero vamos a agitar Antes de utilizar siempre, siempre vamos a agitar Y luego ya le damos una capa de color En este caso nada más va a ser una capa Porque no necesitamos más Y luego vamos a esperar a que sequen muy, muy bien Y aquí ya las tenemos porque ya se secaron Y como les digo, solamente les di una capa de color Y por la misma razón hay algunos espacios Que no quedaron perfectamente pintados Pero no importa porque en realidad esta nada más es la base de color No es el tono que se va a quedar Más que nada es para que tenga un color uniforme Así que como les digo, pues no importa Entonces las vamos a poner acá en un lado Y ahora tengo por acá la pintura en crema Wrap & Buff Que es la misma que hemos estado utilizando En las manualidades anteriores Y es el mismo color dorado Aquí voy a poner un poquito Y luego con una esponjita Voy a tomar el color a golpecitos Para que se impregne Y luego aquí ya está la pera Y la vamos a pintar igual a golpecitos Así como lo hicimos con el caballito Es la misma técnica Y vamos a pintar las dos peras De esta misma manera Y ya que terminamos Así es como lucen Se ven preciosas ¿A poco no corazones? Se ven con un look más caro Así como si las hubiéramos comprado En una tienda cariñosa Como Pottery Barn o algo así Se vale soñar, ¿no creen? Están muy bonitas Es algo que era muy así como que Pues X, ¿no? Y ahorita ya se ven con más estilacho ¿Ustedes qué piensan? Díganme en los comentarios su opinión Ahora por acá tengo Esta decoración de la palabra Navidad en inglés Y es en madera rústica La compré, me parece que fue En la tienda de Home Goods Pero no fue este año Ya tiene bastante tiempo No recuerdo exactamente cuándo Y luego por acá tengo Esta otra decoración Que me gusta mucho Porque es el nacimiento De nuestro Señor Jesucristo Y luego tiene la palabra Paz en inglés Y aparte es una decoración Que mi esposo me regaló Hace más o menos dos años Cuando yo salí del hospital Después de que estuve muy enferma Entonces por eso Pues me gusta mucho Esa decoración Y por acá tengo Este set De tres campanas Vintage doradas Y las compré En el verano Porque cuando Compra las cosas Fuera de temporada Te salen un poco Más económicas Y si ustedes También las quieren adquirir Les voy a dejar El link En la cajita De información Y ahora Con estos artículos Vamos a decorar El mueble del televisor Que ya lo tenemos Por acá Y voy a comenzar Utilizando Las peras Las vamos a poner En la parte de arriba Y voy a poner Una pera parada Y la otra acostada Y acá en la parte de abajo Voy a colocar El nacimiento Y de este otro lado Del mueble Aquí en la parte de abajo Estoy colocando Las tres campanas Vintage Y las dos más grandes Las estoy poniendo Paradas Y la chiquita Acostada Para que así Luzcan más Y luego Acá en la parte de arriba Estoy colocando La palabra Navidad Y pues ya saben Aquí seguimos decorando Bien contentas Porque este es nuestro Mero mole Ya saben Ya saben Y luego miren Acá en el suelo Tengo varios artículos Que ahorita vamos a utilizar Para decorar Lo que es la estantería Y algunas de estas decoraciones Son de navidades anteriores Algunas las compré este año Otras son de la tienda de segunda Etcétera, etcétera Como por ejemplo Miren Estos venados Me encantaron Los compré este año En la tienda de Michael's Y lo primero que me gustó De ellos Es que tienen suéter Y no sé Como que me da la impresión De que tienen frío Y luego también me gustó El hecho de que uno Es más alto que el otro Entonces eso también me encantó Porque a mí siempre me han gustado Las decoraciones a desnivel Y aparte ahorita en Michael's Tienen muchísimos descuentos Y también en esta misma tienda Me encontré Con esta decoración del caballito Un caballito vintage Y ay no corazones A mí me re te encanta Este tipo de decoraciones De hecho yo compré El año pasado Una decoración muy parecida Así de un caballito Pero este me gusta mucho más Y luego también En la tienda de Target Compré esta vela Con esa misma vibra Vintage Y me súper encantó Primero que nada Es de batería Y luego Miren nada más Cuando la prendes Tiene esta flama Que da el flashazo Como que es real En serio Que me ha encantado Y nada más compré una Y ahora estoy Piensa y piensa Que debí de haber comprado dos Y les aseguro Que si voy y busco otra Ya no la encuentro Siempre pasa eso ¿No? Pero pues bueno Por lo menos tengo esta Y también tengo acá A un lado Un plato de cerámica Y este lo tengo Desde hace como 100 años Ya hace bastante tiempo Que lo compré Y lo he usado En muchísimas decoraciones Siempre me gusta usar Los platos Como si fueran charolas Pienso que pues se ven bonitos ¿No? Y luego acá Miren tengo esta bolsa Con reciclaje De decoraciones anteriores Y por ejemplo Estos champiñones Estos no los he usado En ninguna decoración anterior Pero los compré El año pasado En la tienda de Joann's Y yo dije Bueno pues están bien bonitos ¿No? Igual y los uso En alguna decoración Y dicho y hecho Porque este año Si los voy a utilizar Así que aquí Los voy a dejar afuera Y luego miren También está Este de por acá A ver que les enseño Ya les estoy diciendo Todavía ni saco nada Ah miren Tengo esta rebanada De naranja Deshidratada Y parece como real Pero no Fíjense que es así Como de un material Como si fuera Unicel O algo así Y luego también Tengo por acá A ver que es Estos son ramas Y es un poquito De todo Tengo también Rajas de canela Ah y luego Saben que Aquí también tengo Esta rebanada O si rebanada ¿No? De manzana De manzana seca Deshidratada Que también les digo No da el flashazo Como natural Pero no es Así como de unicel En fin Que son un poquito De diferentes cosas Y luego acá Tengo una guirnalda Que compré En Target Acá también Tengo A ver que les enseño Este arbolito Que es un arbolito Vela Un arbolito De batería Y me súper encantó Porque miren Una vez que ya lo prende Se ve bien bonito ¿No creen? Y también lo compré En Target Ya saben ¿No? Yo soy súper Target Ya mejor que me pasen Mi cheque ¿No? Porque yo Puro hablar de Target Pero es que es una tienda Que tiene muchas cosas Bien bonitas En serio que Si hay una tienda Favorita mía Definitivamente Es Target Y también les quiero enseñar Por acá Esta esfera De vidrio Que compré En la tienda De Home Goods Y me gustó Porque como que Tiene un look Medio retro ¿No? Como medio vintage Y luego también Me gustó El color Porque se ve Medio así Como mercurio No sé Está muy bonita Y luego también Tengo esta casita De metal Que compré En la tienda De segunda mano Y fue Amor a primera vista Luego luego Que la vi Le vi mucho potencial Para pues utilizarse En una decoración Bonita ¿No creen? Entonces pues ahorita Ya la tengo por acá Y que más tenemos Ah también está Este canasto De metal Que ustedes ya lo ven Hasta en la sopa Porque es uno De mis más favoritos Y lo uso muchísimo Lo compré Hace años En la tienda Dollar Genero Y les digo Que me re te encanta Y por lo regular Lo utilizo En esta temporada Navideña Porque pues no sé Como que va bien Con este tiempo Quién sabe por qué Pero a mí me gusta usarlo Y pues ya está aquí Para que sigamos Con la tradición ¿No creen? Ah y luego miren Por acá está Esta guirnalda De bits terracota Y es una manualidad Que yo les compartí En un video Y son bolas De unicel Que no se sienten Como que son bolas De unicel Se sienten súper duras Porque tienen Porque tienen un detallito Si aún no han visto Este video Les voy a dejar El link En la cajita De información Porque en este video Les compartí Diferentes técnicas Y luego miren Acá lo que es El tazo Le puse Plástico Enrollado Porque así No se maltratan Miren ya vieron Ahorita le quité El plástico Y el tazo está Pero si perfectísimo Así es como Los guardo ¿No? Para que no se No se maltraten Pero si les digo Corazones Les dejo El link De este video Porque yo estoy segura Que si no lo han visto Les va a súper encantar Y que más tenemos Ah miren por acá Está este balde De cerámica Lo compré en Target Ya saben Hace unos años Ya no me acuerdo Hace cuánto Y luego también Tengo este canasto Que también es de Target Puro Target Ay Dios Y lo compré ahí Pero ya también Tienen mucho tiempo Unos tres años A lo mejor Y también es un canasto Que me gusta mucho Porque pues Es bolso Y luego tiene El look de canasto Y aparte la forma ¿No? También es así Como que diferente Y luego por acá Miren Tengo estos libros Vintage Que son una manualidad Que yo les compartí A darle este look Y es bien fácil ¿Eh? También les voy a dejar El link de este video Por si gustan Echarle el ojito Porque en cada video Siempre les comparto Diferentes manualidades Así que ahí Le echan el ojo A los libros Y pues a más cosas ¿No? Y luego miren Este otro libro También es así Medio vintage Pero este no está Tan dado al catre ¿No? Se ve más nuevecito Menos que el otro Que ya está para llorar Pero se ven bien bonitos En la decoración ¿No? Un detalle antiguo Y luego estos dos libros El de color azul Y el rojo Fue un set Que compré En Home Goods Y también me encantaron Porque tienen Ese look antiguo ¿No? Ese look vintage Viejito Y por eso los compré ¿Y saben qué corazones? Ahora sí que ya le dimos Duro a la platicadera Mejor saben qué Vamos a comenzar A decorar la estantería Así que miren Aquí en este canasto Voy a colocar Los libros vintage Y los voy a poner Así paraditos Que se vean bonitos ¿No? Que resalten ¿No? Que se vea una decoración Realmente antigua Aquí los acomodamos Y enfrente vamos a poner Los champiñones Así ya le da Un look más de temporada Y ya que terminamos Ahora vamos a traernos Este canasto Aquí a la estantería Del lado derecho Y luego vamos a regresar Por este caballito vintage Y este caballito Lo vamos a poner Del lado izquierdo Y ahora le toca A estos venados Que tienen frío Porque como tienen Su suéter Pues tienen frío Y voy a poner primero El que está parado Y luego acá a un lado El que está sentado Y después tengo A esta corona Que fíjense Que es una transformación De una corona Que me encontré En la tienda De segunda mano Hace como dos años Creo Y la usé Como centro de mesa Con una vela Y con más decoración Y bueno Aquí lo que voy a hacer En este plato Voy a poner Esta vela Y luego también Voy a agregar Un poquito de ramas Verdes alrededor Y encima De estas ramas Voy a colocar La esfera de vidrio Y así de fácil Miren Ya tenemos Una decoración Muy bonita Sencilla Rústica Y que todas Podemos recrear Con cosas Que ya tenemos Cosas simples Y bueno Primero voy a agarrar Esta corona Y me la voy a traer Acá a la estantería Y la voy a colocar Parada Para que así Se aprecie mejor Y luego Ya venimos Por este plato Este arreglo Que acabamos de armar Y lo voy a poner Del lado derecho Y otra cosa Que quiero agregar Aquí Es esta camioneta roja Porque en esta navidad No estoy decorando Con mucho color rojo En esta ocasión Nada más Quiero así como Que toquecitos rojos Y por eso No quiero que falte Esta camioneta Que aparte Me gusta mucho Porque tiene un look vintage ¿No? Como de los juguetes antiguos Aquí la ponemos Y luego por acá Tengo pues La casita de metal Que lo que vamos a hacer Con ella Es poner aquí En el centro Este arbolito Vela Lo vamos a colocar acá Y luego Vamos a ponerle La tapadera Y después Le vamos a dar Su detallito Así que voy a poner Un poquito de ramas Alrededor Y luego también Algo que me encanta Son las estrellas De anís Porque no solo Se ven bien bonitas Sino que aparte Tienen un aroma Delicioso Y también Voy a poner Esta rodaja De naranja Y un poquito De berries Para que resalte Ahora sí La vamos a poner Acá en la estantería Y lo voy a poner En el centro Así nada más Solito Porque así Resalta más Es una decoración Muy bonita Y ahora Por acá Voy a poner La guirnalda De bits terracota Y luego Nos traemos Este balde Y lo voy a poner En la parte De abajo Y ya por último Venimos Por la bolsa Esta bolsa Canasto Y la voy a acomodar Aquí En un ladito Aquí casi ya Se me olvidaba La guirnalda Y por supuesto Que no nos puede faltar Esta la voy a poner En la parte de arriba Para que tenga Más ese sentimiento Navideño Y por último Tengo Este moño De listón café Y aquí Les voy a pasar Un consejo Súper valioso Porque miren Lo que hice Fue ponerle Un alambrito De estos que usamos Para colgar Los ornamentos Del arbolito Y lo puse Aquí atorado En la parte de atrás Y así de rápido Miren Lo podemos colgar En una rama Y así no usamos Pegamento Ahí está el concejazo Y ahora sí Corazones Este es El resultado final ¡Suscríbete al canal! Y así no usamos Y así no usamos Y así no usamos Amigas Gracias por acompañarme En este video Espero que haya sido De su agrado Que se hayan pasado Un momento bonito Y en nuestra siguiente Reunión de amigas Vamos a decorar El arbolito De navidad La entrada De la casa A la cocina Y el comedor Así que no pueden No pueden faltar Corazones Tenemos muchas cosas Que hacer Aquí las voy a estar Esperando Y por lo mientras Me despido Les mando Un fuerte abrazo Siempre lleno De mucho cariño Les deseo Salud Y amor Nos vemos pronto Corazones Primeramente Dios ¡Suscríbete al canal!